En los últimos meses las agresiones a los inspectores municipales se han vuelto algo común. Los conductores, lejos de respetar a la autoridad, han optado por insultarlos, golpearlos y en algunos casos hasta atropellarlos. Sin embargo, todo esto quedaría en el pasado y es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha modificado el reglamento de transporte cancelando de por vida la licencia de conducir al chofer agresor. Bueno, esta medida en el Reglamento Nacional de Administración de Transportes señala que siempre que haya una agresión física al personal fiscalizador se procederá con la retención de la licencia de conducir y tiene como sanción la cancelación. Es algo muy bueno. La finalidad de esta medida no sería otra que evitar que se produzcan más hechos de violencia. De esta forma estamos esperando disuadir a aquellos conductores que están pensando en agredir al inspector como una alternativa de escape a no hacerlo. Álvaro Castro, gerente de transporte urbano del municipio limeño, saludó la medida pero dijo que esta debería complementarse en el ámbito penal. Las sanciones administrativas son una cosa, estamos buscando disuadir, buscar el cambio de conducta, pero también en caso de que se cometa esperamos que las autoridades del Ministerio Público y las autoridades judiciales tomen el caso como un caso importante. La modificación en el reglamento sin duda beneficia en primera instancia a los inspectores municipales. ¿Pero estaría de acuerdo? ¿Le parece bien eso? Claro que sí. No, sí me parece bien, sí me parece. Bueno, sería factible eso porque nosotros somos agredidos siempre, en cuanto a la vía pública, por los colectiveros, taxistas, son agresivos. Razones para estar de acuerdo con esta medida no les falta, y es que en los últimos meses de los cerca de 120 casos de agresiones registrados e inspectores municipales, solo en uno se dictó prisión preventiva al agresor. Si bien algunos conductores se mostraron a favor de la norma, otros no estuvieron muy de acuerdo. Tal vez, podría ser, siempre y cuando no hay abuso, tampoco hay parte de ellos, pues. Excesivas, sí, claro. Claro. Tampoco no se le debe agredir físicamente, pues, al inspector, ¿no? Pero a veces ellos también cometen, pues, abuso de autoridad.